Un nuevo tiroteo se ha registrado hoy en una tienda Walmart en Florida, Estados Unidos, dejando como saldo al menos un muerto y dos heridos. Una persona murió y otras dos resultaron heridas por disparos ocurridos este miércoles en una tienda de la popular cadena Walmart en Florida City, sureste de Florida. Y la policía detuvo a un sospechoso y busca a un posible segundo tirador, informan medios locales. Varias patrullas de la policía de Florida y vehículos de bomberos acudieron a la tienda alrededor de las 15 horas locales. Tras recibir alerta de un tiroteo en el interior del gran almacén, recogió el canal local WPLG. Fuentes policiales dijeron al citado medio que se había procedido al arresto de una persona y que se continuaba la búsqueda de al menos otros sospechosos del tiroteo. Imágenes aéreas mostraban un fuerte dispositivo de agentes del orden en las puertas de la tienda Walmart, además de cerca de medio centenar de patrullas de la policía y una docena de camiones de bomberos del condado de Miami-Dade en las inmediaciones. Según indicaron las autoridades, las personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos, pero una de ellas tuvo que ser aerotransportada a causa de la gravedad de las heridas de bala y falleció poco después. Otra persona también fue llevada al hospital por otras razones médicas, después de que se cayera dentro de la tienda, probablemente al huir. En las imágenes divulgadas en diferentes medios locales se aprecia a efectivos de la policía escoltando clientes fuera de la tienda Walmart, completamente rodeada de coches patrulla. El canal WPLG apuntó que uno de los tiradores vestía posiblemente el uniforme de la tienda. Escuché seis disparos, todo el mundo echó a correr, y este tipo se cayó donde hacen las uñas y le dispararon allí mismo en el pecho dos veces. El otro tipo recibió un disparo en la pierna, dijo uno de los testigos del citado medio. Por el momento se desconocen aún las causas del tiroteo y la identidad tanto de los heridos como de los sospechosos.